Necesito, Maui, que te eche un poco más para atrás. Ahí, quieto. Dime. Dime. Bien, estamos aquí, que vamos a grabar ahora en la sota. Soltando las mejores fotos para allí. ¿Veis un machote ibérico? Sí, mira. No te han pedido tu con tu sombra, loco. Yo ahí, yo ahí. Ah! ¿Qué te pasao? Debe pillar un dedo en el pie. Es que esto es difícil. Dale, dale. Eso sería un video viral para Youtube, chaval. Debe pillar un dedo en el pie. Echa más fotos, tío, ya. Te tengo que cobrar allá, chaval. Desenchufa. Uff. Qué va, tío. Mi Nacho. ¿Y la botella del fondo o no? Ah, pues. Pántale un poquito más. Ola. Espera. El crió echalo lento. Voy, eh. Sí, echa un poquito más. Pa' arriba, Maui. Pa' arriba, pa' arriba. Pa' abajo. Bajo. Ola. La conchita. Qué corso, ¿no? Echa más agua, echa más agua, Copón. Ya.